Vamos a ver un momento que tenemos de material para caracterizar a esas seis personas. Un, dos, tres, ¡juventud en acción! ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Es verdad o no? Es verdad o no? Sí. ¿Vivind Jan? ¿Vivind edition de Japón en India? Son Dieu. Sonia游lan de popularidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.